Hola y bienvenido. Vamos a ver cómo crear un sencillo widget para mostrar el tiempo basado en una ciudad. Para ello vamos a utilizar Copilot, que utiliza inteligencia artificial y entrena a través de los repositorios públicos que hay en GitHub. Lleva tiempo entrenando, poco tiempo siendo público, y lo que vamos a ver es lo sencillo que es utilizarlo. Debe quedar claro que esto no es para que haga el trabajo por nosotros, esto es para que nos sugiera. Y creo que tampoco es para programadores que estén empezando, sino que es para programadores con más experiencia. ¿Por qué? Porque el código no es infalible, el código que te va a entregar no es 100% funcional, y en muchos casos pueden haber errores. Y seguramente no cubrirán tus necesidades y lo tendrás que adecuar. Si tienes que modificar código que no es tuyo, a lo mejor te cuesta mucho y es mejor que lo hagas tú antes de que utilices código que ya viene generado. Para algunos casos puede estar muy bien crear un widget del tiempo, donde vamos a consumir una API y en base a esa API nos va a retornar la información y vamos a poder crear un trozo de HTML. Para eso, fantástico. Bien, pues lo que vamos a hacer es justamente cubrir este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer con JavaScript. Podríamos hacerlo con TypeScript, con Go, con Python, con Ruby, con PHP. Nosotros lo vamos a hacer en este caso con JavaScript. Si seguimos bajando un poquito, veremos aquí los IDs con los que podemos trabajar Visual Studio, NeoBeam, Visual Studio Code o cualquier ID de JetBrains. Yo voy a estar trabajando con IntelliJ, así que esta es mi elección y es lo que voy a estar utilizando. Si estás en Visual Studio Code, por ejemplo, pues busca las extensiones, tendrás que habilitar alguna extensión, tendrás que identificarte en Copilot. Y si estás en JetBrains, tendrás que instalar el plugin y tendrás que identificarte también en Copilot. En cualquiera de los casos, tienes 60 días de prueba gratuita. Simplemente pones tus datos y vas a tener una versión trial de 60 días. Pasado este tiempo, si quieres seguir utilizando Copilot, tendrás que pagaros 10 dólares mensual o 100 dólares al año. Eso lo decides tú. Eso ya cuando pasen los 60 días, tienes dos meses enteros para poder probar esta herramienta. Dicho esto, vamos a venir a nuestro ID, yo con IntelliJ, y voy a crear un nuevo archivo llamado weather.js para mostrar el tiempo. Y fíjate lo que voy a hacer. Voy a poner barra, barra, y aquí voy a poner, pues quiero obtener el tiempo de Open Weather Map. Y me sale este comentario, y si pulso Enter, automáticamente me sale este nuevo comentario. Una función para obtener el tiempo basado en una ciudad. Si le doy al tabulador y pulso Enter, se genera todo este código de forma automática. Si le doy al tabulador, puedes ver que ya aparece todo el código y parece que está casi funcionando. Yo no quiero tener aquí la ciudad, así que lo voy a eliminar. Y voy a decirle que City va a ser igual. Y fíjate que me autocompleta también para decirme, bueno, va a ser un campo que va a tener el ID City y vamos a obtener el valor. Así que lo que voy a hacer ahora es crear un campo de formulario que tenga este identificador. Antes de esto, vamos a ir a Open Weather y vamos a obtener aquí la Key. Y la Key la vamos a modificar por esta. Ten en cuenta que si acabas de crear tu cuenta en Open Weather, es posible que no tengas acceso y que te retorne un 401. Es normal, puede tardar o 10 minutos o 2 horas. Así que sé paciente. Una vez tenemos este trozo de código, ahora tenemos que generar la función Display Weather, que es para mostrar el tiempo. Para ello, comentario, tabulador y ya nos genera la función donde le pasamos el tiempo. Tabulador y fíjate que se genera todo este código sin que nosotros hagamos nada. Ya está, ya tenemos nuestro widget. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por un lado, tenemos que crear un campo de formulario que sea City y por otro lado, tenemos que crear un contenedor que sea Weather para mostrar el tiempo. Así que vamos a venir al proyecto raíz, vamos a crear un archivo en HTML Index y vamos a poner el tiempo en mi ciudad, por ejemplo. Vamos a añadir aquí un script que tenga el source de weather.js. Nos autocompleta hasta esto, pero esto ya no hace falta, sería demasiado. Y vamos a poner aquí un... Vamos a poner esto, esto está bien, para mostrar el tiempo. Y aquí lo que necesito ahora es un formulario, por ejemplo. Y vamos a hacer justamente esto, vamos a tener la ciudad, vamos a tener el campo de texto con el ID de City y vamos a tener un botón de Submit. En lugar de hacer esto, si quisiéramos, lo que podríamos hacer... O sí, está bien, lo vamos a dejar así y en el onClick, aquí, vamos a decir que queremos obtener el tiempo. Y en lugar de decirle que va a ser de tipo Submit, vamos a decir que va a ser de tipo Button, por ejemplo. Y esto de aquí lo vamos a dejar así mismo. Bien, con esto ya lo tendríamos todo listo. Tenemos nuestro formulario, tenemos la ciudad que vamos a recuperar, tenemos el contenedor donde vamos a mostrar el tiempo. Y ahora solo tenemos que ver cómo utilizarlo. Para ello, vamos a abrir esta página, que es una página HTML sencilla, y vamos a poner aquí la ciudad. Por ejemplo, vamos a poner Barcelona. Le voy a dar a buscar y fíjate que ya aparece todo. Barcelona aparece la presión, aparece el viento, aparece la humedad, aparece la temperatura. Ahora voy a poner, por ejemplo, Cambrils. Le voy a dar a buscar y fíjate que también aparece. Así que tengo el tiempo de la ciudad que yo desee. Puedo hacer las búsquedas aquí que prefiera. Por ejemplo, Tarragona. Y me aparece aquí la ciudad de Tarragona, me aparece toda la información. Y bueno, como puedes ver, con muy poco código, en muy poco rato, sin haber escrito yo prácticamente nada, lo tenemos todo solucionado. Y esto no es todo. Podríamos hacer más cosas. Por ejemplo, podríamos crear otro archivo. Vamos a crear otro archivo que pueda ser, por ejemplo, products.js. Y vamos a generar aquí, an array of, y aquí vamos a decir products. Y ya empieza inicializándonos con var products, es igual a un array. Y si vamos generando la información, veremos que aquí nos va a poner un producto. Vamos a poner enter. Va a poner el precio, la descripción, si está en stock, etc. Si ponemos una coma, nos va a generar otro producto. Aquí nos va a generar también el precio, la descripción y si está en stock. Y aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. Otro producto, el precio, la descripción y si está en stock. Vamos a generar otro producto más, que no están repetidos. Y vamos a generar otra vez, si nos genera uno que esté repetido también. De momento no, pero bueno, lo podemos duplicar si queremos. Y podríamos, por ejemplo, copiar este. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a cerrar. Y con esto ya tendríamos nuestro array de productos. Bien, ahora le podríamos decir que queremos obtener el producto con el precio más alto. Que en este caso debería ser este, TeddyBear. Así que vamos a decirle Find the product with the... Con el precio más alto. Bien. Y ahora pues simplemente lo que va a hacer es crear una función. Y lo que va a hacer es devolvernos el producto con el precio más alto. Lo único que tenemos que hacer es... Vamos a cerrar esta función. Y vamos a hacer un console.log del precio más alto. Vamos a abrir el terminal. Vamos a ejecutar node, en este caso, products.js. Y fíjate que aparece TeddyBear. Ahora vamos a decirle el producto que no esté en stock, por ejemplo. Vamos a poner este que no está en stock. Y vamos a decir Find products without in stock, por ejemplo. Y a ver lo que dice. Bueno, aquí nos dice Outstock. A ver si es capaz de completarlo. Y nos aparece la variable Outstock. Y va a hacer una... Bueno, va a hacer una petición. Bueno, va a hacer una... Va a filtrar los productos. Y va a decir que los productos que no estén en stock son los que nos tiene que retornar. Vamos a cerrar. Y vamos a hacer un console.log de Outstock. Vamos a ejecutar de nuevo. Y fíjate que nos aparece antes este producto, que sería este de aquí, el del precio más alto, que da la casualidad que es el mismo. Vamos a modificarlo. Este vamos a poner True. Y este vamos a poner False. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y fíjate que ahora nos sale este producto, que es el que no está en stock. Y este producto con el precio más alto. Bien, así que podemos hacer búsquedas de este tipo de una forma muy sencilla. Y todo sin escribir código. Simplemente tenemos que saber cómo decir lo que queremos encontrar. Y en base a eso, pues simplemente ir escribiendo código para que nos vaya soltando sugerencias. Como puedes ver, Copilot es muy potente. Pero no sirve para absolutamente todo. Nos puede dar indicaciones. Nos puede ayudar a mejorar nuestra forma de escribir código. Nos puede ayudar a encontrar mejores formas de programar. Pero no nos va a decir cómo hacer nuestro trabajo. Nosotros le tenemos que indicar y él nos va a dar sugerencias para que podamos avanzar más rápidamente. Espero que te haya gustado. Y si es así, recuerda que me puedes visitar en cursos de desarrollo web. Tenemos bastantes cursos gratuitos. Por ejemplo, estos tres cursos son gratuitos. Tenemos más de 170 cursos que sí que son para suscriptores. Y tenemos también la sección del blog donde vamos escribiendo entradas que estoy seguro que te pueden resultar muy útiles. Un saludo.